Celular, mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput Operativo Clamor Con Javier Vicente, el relator del pueblo Operativo Clamor Los jueves a las 14 en Caput Entre lujurias y represión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión Durante de los ilusionistas Los jueves por las heridas Que no van a desaclar Los jueves por mi Argentina Te quiero cada día más ¡A la Argentina! ¡A la Argentina! ¡A la Argentina! ¡Cristina! ¡Cristina Presidenta! ¡Cristina Presidenta! ¡Buen mediodía! ¡Buen mediodía a todos los oyentes! ¡Buenas tardes! ¡Ya nos pasamos del mediodía! ¡Buenas tardes a todos! ¡A todas! ¡A todes! ¡Qué día! ¡Qué día tan especial! ¡Qué día! Que sin lugar a dudas Nos están pasando cosas por el cuerpo Nos están pasando sensaciones muy especiales En esta tarde verdaderamente primaveral Que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires Lo mismo que en los alrededores del conurbano bonaerense Y ni que hablar de la ciudad de La Plata 27 grados 4 La temperatura a esta hora Una tarde de verano Para un día muy especial Porque se están cumpliendo 20 años 20 años ya De que Néstor Carlos Kirchner Se enteraba de que El Ex Presidente Carlos Saúl Mejor no nombrarlo Finalmente renunciaba al balotage Se bajaba del balotage No quería competir Con ese pingüino Que pocos conocíamos Y qué bueno que no lo hayan visto venir ¿No? Qué bueno que no lo vieron venir al pingüino Con sus aires transformadores Desde el sur de la Argentina Porque en definitiva Si no hubiesen abortado La cosa Antes de que pudiera Ser lo que fue En definitiva ¿No? Un antes y un después Para la Argentina Y hoy También va a ser un día muy especial A 20 años De aquel acontecimiento De aquel triunfo Que el pueblo argentino Pudo celebrar Tiempo después Cuando se dio cuenta De que este Era un presidente Que no iba a ser uno más Y hablo de Néstor ¿No? De Néstor Carlos Kirchner Este Y hoy a 20 años La líder La lideresa De nuestro pueblo Acuciada Por el software Por la persecución De los todopoderosos Que no le perdonan Ninguna de sus grandes obras En favor del pueblo En los 12 años De felicidad Y grandeza De la nación De felicidad De nuestro pueblo Y de grandeza De la nación Pero hoy Acompañada por su gente Acompañado Por sus militantes Acompañada por sus militantes Acompañada por el pueblo En definitiva Va a estar recordando Aquella jornada De los 20 años Y nos va a dejar Algunas definiciones Importantes Para este tiempo De incertidumbre De incertidumbre Política Estos tiempos De inestabilidad Económica Y de un gobierno Que lamentablemente Resultó fallido Y no lo que esperábamos Pero lo que sí Estamos expectantes Y esperamos Es Algunas definiciones De Cristina Sobre los trazos gruesos Del andar Del campo nacional Y popular Para estos tiempos Que se vienen Para estos tiempos Preelectorales Enseguidita Nos vamos a ir A la ciudad de La Plata Vamos a ir viviendo Toda la previa De un evento Que va a comenzar A las 18 horas Allí en el Teatro Argentino De La Plata En el remodelado Estadio En el remodelado Teatro Argentino De La Plata Y la sala Alberto Ginastera Allí donde Alguna vez Supimos ir Al anuncio De la puesta En marcha De la ley De medios La llamada Ley de medios La ley de servicios De comunicación audiovisual En una jornada Inolvidable Que tuve La suerte De estar allí Y ahora Con este acto Tan especial Y con una Verdadera multitud Que se va a reunir Allí también A las puertas Del Teatro Argentino De La Plata Pero recordemos Lo que pasaba Hace 20 años Cuando Néstor Se enteraba De que finalmente Carlos Saúl Menem Desistía De ir al Balotage Esto decía El flaco El flaco Que llegó Desde el sur Argentina Después de muchísimo tiempo Como en tiempos históricos Va a quedar Ante dos Clavos modelos De país El modelo Del ajuste De la exclusión El modelo Que endeudó A la Argentina El modelo Que llenó A la Argentina Tiene una situación De corrupción Gravísima Y el modelo Realmente De la producción Y el trabajo De la estabilidad De la inclusión De la vuelta Al trabajo De la vuelta De la dignidad De todos los argentinos Que no es propiedad De partido alguno Ni de quien se habla Nosotros En el cierre De la campaña De la matanza Dijimos que convocábamos A todos los sectores De la vida nacional Con absoluta Amplitud A realmente Reconstruir Un frente nacional Popular Progresista Y racional No nos sentimos Por arriba de nadie Creemos que la Argentina Necesita generosidad Necesita grandeza Nosotros Decimos Y llamamos A todos los argentinos A realmente A construir Un modelo de igualdad De justicia Y de dignidad Estamos ante una nueva oportunidad Y como un hombre De la Patagonia Como un hombre del sur Con las fuerzas Del viento del sur Estoy dispuesto A dejar todo Por esta nueva Argentina Un pueblo Que vuelva a recuperar Las posibilidades De saber que cada día Va a poder estar mejor Y donde la generación Que venga Pueda estar mejor Que la que se va No como ahora Que con ese proyecto La década del 90 Que nació en 1976 Lamentablemente Los que llegan Esa cosa de Y será así Como dice este flaco Y fue así nomás Y fue así Y por eso hoy también 20 años después Cristina Asumiendo El rol que le tocó Asumir Tras la pérdida De Néstor Indudablemente Nos genera también La misma expectativa De cara a lo que viene ¿No? Pese a las incertidumbres Desde el presente Pero los militantes Ya están yendo A la ciudad de La Plata Algunos ya han llegado Otros están en pleno viaje Salen desde distintos puntos Del conurbano bonaerense Y por eso ahora Tenemos la posibilidad De dialogar Con uno de esos micros Que está rumbo A la ciudad de La Plata Partió desde San Martín Desde la localidad De San Martín Localidad peronista Si las hay Y dentro del mismo Está Gabriel Corona Más conocido como Chocolate El gran humorista Y amigo de la casa ¿Estás ahí Chocolate querido? ¿Estás rumbo a La Plata Con los militantes? ¿Cómo andás? Sí, Sergio ¿Cómo estás Javier? Bien, rumbo a La Plata Con la emoción Que conlleva Este día histórico Para nosotros Tan caro Nuestros sentimientos Te escuchaba Como hace 20 años Cuando ese flaco Que vino del sur Este Nos decía Un montón de cosas Y dijimos ¿Quién será este flaco? Y nos terminó mostrando Que venía bien El peronismo Porque hizo Mejor que decir Es hacer Y mejor que prometer Es realizar Y cumplió con todas Las cosas que dijo Así que Con mucha emoción Viviendo este día Tratando De que el deseo No le gane No le gane La racionalidad Javier Este deseo Que tenemos Como militantes De decir Rale Cristina Sos vos Este Nosotros Entendemos La coyuntura Y enteremos Que A ver Por Razonamiento Por Por historia Tenemos que Cristina va a terminar En algún momento Diciendo Bueno Voy a ser yo Pero para eso Hay que crear El escenario Hay que Primero Romper la proscripción Después de romper La proscripción Este Ese verdadero Luche y vuelve Poniéndole el cuerpo Como lo están haciendo Todos y cada uno De las compañeras Y compañeros Que en este momento Nos estamos dirigiendo A la plata De San Martín Este ¿Cuántos micros salieron? Compañeros y compañeras ¿Cuántos? De San Martín De San Martín 12 micros salieron Wow Este Y sí, sí Y están repletos Con un entusiasmo En los compañeros Este Que es Brancamente Emocionante Javier Me imagino Me imagino Y está bueno Compartirlo con toda la audiencia ¿Vos qué Vos qué estás haciendo? ¿Le estás bajando Las expectativas A los compañeros En el sentido De que Muchos de ellos Me imagino Que esperan Que Cristina Diga hoy mismo Voy a ser la candidata ¿No es cierto? Pero no va a pasar Sí, claro No, no No puede pasar A ver Por comprensión Histórica Y estar a la altura Sabemos que Cristina Hoy no puede dar Un anuncio De ese tipo Por eso decía Tenemos que manejar Nuestro deseo Nuestra pasión Y ser racionales En eso Nadie mejor Que ella Va a saber Cuando tener Que anunciarlo Ella dijo Voy a estar Donde tengo Que estar Y nosotros Sabemos Que es así Claro Siempre va a estar Donde tiene que estar Ahora Da la sensación Da la sensación Choco De que para los compañeros No hay plan B Que es Cristina O Cristina ¿No? Mirá Cuando vos charlas Con cada uno De los compañeros Cuando vos charlas Fuera de los compañeros Con nuestra base Nuestra base De votantes Hablas Y en la calle Te dicen No hay plan B Es Cristina No hay plan B Es Cristina Y lo dicen Con ese fervor Y con ese amor Y vos sabés Que me está llamando La atención El hecho de Como militante Recorrer los distintos lugares Y en San Martín Que muchas veces Botan en espejo A lo que es Cava A lo que es la capital Vos fíjate Que es el distrito Que estamos rodeados De amarillos Tenemos Cava Tenemos 3 de Febrero Tenemos San Miguel Nos tienen Prisioneros Pero No vamos a entregar El bastión Y digo Dentro de lo que es El territorio de San Martín Hay muchos lugares hostiles Al peronismo Sin embargo Hasta estamos viendo Gente que sabemos Que históricamente Nunca hubiese votado A Cristina Que ya está empezando A decir Que quiere votar A Cristina Están haciendo La lectura Que todos estamos haciendo De que no va a haber Otra salida Javier Totalmente Estilla O el abismo Totalmente Bueno Choco Queríamos tener una pintura Gracias De los militantes De los militantes Que están yendo para allí Radio Caput Va a transmitir en vivo Y en directo Desde las 16 horas Desde allí Desde el Teatro Argentino Choco Esperá A ver si no sale Javi A ver Si no sale Si no sale Desde el micro Vaya el saludo De los militantes Para vos Para Radio Caput El abrazo El abrazo Para Javier Vicente Vamos ¡Cumbra! Bravo, bravo A ver si se cantan A ver si se cantan Cristina Presidenta Ahí en el micro A ver Tienen un Cristina Presidenta Cristina Presidenta Cristina Presidenta Cristina Presidenta Cristina Presidenta ¡Qué grande! Ahí está Javier ¡Qué grande Choco! Para vos Para Radio Caput Para todos los oyentes Un abrazo grande Y nos vemos En la ciudad de La Plata Allí en el Teatro Argentino Dale, abrazo compañero Nos vemos en La Plata Chau, cumbra Chau Gabriel Corona El gran colega Humorista Humorista Muchos años De Héctor Larrea Y compañerazo Desde San Martín En uno de los micros Que están yendo Rumbo a la ciudad de La Plata ¡Qué entusiasmo! ¡Qué entusiasmo! Que tenía esa muchachada ¡Qué bárbaro! ¿Qué ambiente va a tener A partir de las 6 de la tarde Del Teatro Argentino De La Plata 12 micros Desde San Martín 12 micros Un montón Tori Pintos Que me estás acompañando aquí Y los coches Más de mil personas Del Partido San Martín ¡Ojo! Menos mal que nos bajamos Y no como llegábamos La verdad A pesar de la invitación De Florencia Saitú Le agradezco a Florencia Por la invitación Tan deferencial Que me hizo De ir hoy Al Teatro Argentino De La Plata Igual que a todos Los compañeros Que formamos parte De los que formamos parte Del Grupo Voces Libres Estamos en vivo y en directo En vivo y en directo Con el generador De Radio Caput Que ya está yendo Dejan sus mensajitos A nuestra líder A nuestra presidenta Al 11-3-2-0-5-8-8-1-3 11-3-2-0-5-8-8-1-3 Los oyentes Le dejan su mensajito A Cristina Le dicen Lo que Sienten Las sensaciones Que pasan Por ellos Por dentro Son parte De este operativo Clamor Adelante Cristina El pueblo unido Jamás será vencido Un abrazo grande Juan de Citibel Hola Cristina De mi corazón Mi nombre es Silvina Soy de Ituzengo Y sos lo mejor Que me pasó En la vida Te amo Hola Cristina Hola Mujeraza Soy María Eugenia De la Sierra Chica De la provincia de Córdoba Localidad de Sal Cipuedes Lo único que te quiero decir Es que Muchos estamos esperando A que vuelvas Te queremos Cristina Te queremos Y sabes muy bien Que este país no sale Si no tomas de nuevo El Toro por las Asta Un abrazo a la distancia Hola Cristina Soy Ale Estoy en San Martín De los Andes Te quiero decir Que anoche Soñé Que estábamos Con otro montón De gente Nos encontrábamos Con vos Estabas muy sonriente No nos queríamos Despegar del lado tuyo Y te pedíamos Que vuelvas a ser Nuestra presidenta Hoy Radio Caput Nos pide Que te enviemos mensajes Para mí Es toda una señal Te admiro Te amo Y viva Cristina Por siempre Hola compañera Mi nombre es Lourdes Vivo en el partido De Morón Y Quería Decirle que estamos Con usted Y que La vamos a apoyar En cualquier decisión Que tome Que La necesitamos En política Que necesitamos De su conducción Y Y de que nos siga Formando Como militantes Y que Sigan surgiendo Cuadros políticos Para que podamos Continuar con ese Proyecto tan hermoso Que iniciaron Néstor y usted Le enviamos Un abrazo enorme Desde el corazón Del oeste Querida Cristina Me dirijo a vos En representación De todo El arco político Del frente De todos La verdad Que estamos En el llano No entendemos Qué pasa Entre tantas divisiones O qué pasó O por qué Se dan Tanta fragmentación A mí No me conforma Con las estadísticas Que puede haber En el mundo Yo creo que Es falta De madurez política En general Porque los que Ustedes representan No son la gente Que tiene dinero O que tiene asegurada Este mes Y el mes Que viene Yo soy jubilada Con la mínima Y estoy muy agradecida Y aporté Todos los años Que correspondían Los 30 años Y muy agradecida Mientras Ustedes puedan Darle jubilación A los que no Pudieron aportar Pero de cualquier Manera Si llegamos A perder Estas elecciones Sabemos que Todo va a ser Muy complicado Para el pueblo En general Por lo menos Para el 50% Del pueblo Por favor Madurez política Es todo lo que pedimos Es todo lo que necesitamos Y eso lo digo Para los jóvenes Jóvenes que ya no son Tan jóvenes Pero Que no la pasan mal Porque cualquiera Que tiene un trabajo No la pasa tan mal Como la pasa El resto De la ciudadanía Que es más humilde Por favor ¿Querés arrancar La mañana Bien informado? Infosiberia Las noticias En tu celular Mandá un mensaje De whatsapp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas En Caput Estamos con el Padre Paco Que para mi Es un placer Y un honor Buen día Hola Buen día Pasan cosas Riendome Seguramente Ebe Habría dicho Alguna de sus Bravuconadas Y seguramente Me hizo reír Profundamente No recuerdo exacto Pero si recuerdo Lo último que nos dijo En la plaza Hay que hacer Una pueblada Para echar A estos jueces De mierda Que grande Ebe Radio Caput Gracias a ustedes A Caput Que estuvieron Haciendo el aguante Porque sin ustedes No hay posibilidad Un abrazo Esas cosas ¿Cómo podemos cuidar A nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo Entre adultos Y las y los jóvenes No se queden en soledad Estemos cerca Para escuchar y acompañar Y no se queden Sin adultos Y adultas Para conversar Promovamos encuentros Entre pares Y prácticas de cuidados Generemos Espacios de escucha E intercambio Sin juzgar Sin juzgar Armemos espacios de encuentro Para proponer Otras dinámicas De celebración O prestamos información Escucha atenta Y cuidado Acompañemos A las juventudes Los cuidados Son colectivos Sedronar Sedronar Misión cumplida Llegamos A todo Morón Con la red De cloacas Y agua corriente Cumplimos así Con un histórico Anhelo De nuestra comunidad Municipio de Morón Intendente Lucas Gui En Caput Pasan cosas Martín Sabatello Yo creo que Cristina Es la mejor candidata Que tiene En la Argentina Cristina no solamente Garantiza un triunfo Electoral Pero que garantiza Un rumbo De ese segundo capítulo Del frente de todos Que tenemos que construir Con un triunfo Este año En la sur Beto Pianelli La que ordena La única que podría Ordenar Todo esto Es la que mejor Expresa En el enfrentamiento A los grupos Concentrados Que me perdone Cristina Porque le pedimos Muchísimo Ya hizo tanto Y sigue haciendo Tanto en lo personal Como en lo familiar Que es mucho pedirle Pero evidentemente Para muchísimos de nosotros La conducción política La tiene Cristina Fernández En el lugar Que finalmente Ella decida estar Luisa Julio Por supuesto que voy a votar A Cristina Y se presenta Por ahora hay que trabajar Para que pueda presentarse Solamente el compromiso Individual diario De cuerpo y alma Puede lograr Una patria Justa, libre y soberana Mempo Yardinelli La apoyo La espero La quiero La respeto Me parece que es una esperanza Para la república Y no soy el único Creo que somos muchísimo Los que pensamos esto Mientras sea la esperanza Yo seguiré a esa esperanza Radio Caput Y si hay que dar la vida Daremos la vida Por eso que no hay causa Esas cosas Tu amor te espera No esperes más ¿Por qué perdiste Tanto tiempo Y necesitas hablar Tan dura como Humble y Bogart 14 y 33 En la ciudad de Buenos Aires 27 grados Que jornada espectacular Jornada De Un día peronista Y bueno Nos acercamos al 25 de mayo Y recordemos que el sol del 25 Viene asomando De cara a lo que va a ser Seguramente una concurrencia Multitudinaria En la 9 de julio Donde de alguna manera Se le va a dar El putapié final Al operativo clamor Hoy Hoy es una parte más Del operativo clamor Que va a tener Su epicentro Que va a tener Su clímax El día 25 de mayo Cuando entre Medio millón Y un millón De personas Nos reunamos En la 9 de julio Para pedirle a Cristina Que sea Candidata Porque hoy No va a decir Que es candidata Ni nada que se le parezca Ni va a promocionar A nadie Para eso hay tiempo Hasta el 24 de junio Pero puede dar Algunas pistas Algunas orientaciones De hacia dónde va la cosa Sobre todo Lo que se espera Es que ella presente Una especie de plan De gobierno De 10 puntos Que son los que se van A consensuar Con los diferentes Sectores Que quieran formar Parte de este nuevo Frente que se va A confeccionar De cara a las elecciones Que se vienen ¿No? 10 puntos Claros Concretos Donde podamos De alguna manera Coincidir todos Y decir Bueno Vamos por acá Que es lo que faltó En esta etapa Del gobierno De Alberto Fernández Que terminó siendo fallido Porque Claro No pensamos lo mismo No pensamos lo mismo Quienes formaron Parte Del frente Desde uno U otro sector Esto va quedando Claro Y de alguna manera Lo que tiene que hacer Cristina En ese sentido Es una síntesis Desde su lugar De líder Entonces Para ver Y para seguir Muy de cerca Que es lo que va a decir Hoy la brocha Cuáles van a ser Esas orientaciones Cuáles van a ser Esos lineamientos Principalmente A tratar A trabajar En un futuro Gobierno Peronista Que tenga La impronta De Cristina Más allá de si Es candidata O no Que tenga La impronta De Cristina Así que bueno Se aguarda Con mucha expectativa Lo que va a ser El mensaje Allí en el Teatro Argentino De La Plata La convocatoria Está hecha Para las 18 horas Yo creo que seguramente La locución de Cristina Va a estar aproximadamente En el horario De las 19 A 20 horas Aproximadamente También depende De la gente Porque va a haber Mucha gente En el Teatro Argentino Propiamente dicho Que va a estar lleno Con invitados Y también Afuera Afuera Se ha diagramado Una cantidad De pantallas Unas 30 pantallas Que van a emitir El mensaje De Cristina Grandes Pantallas grandes Para que la gente Que se va A juntar Allí A las puertas Del Teatro Argentino Pueda seguir de cerca Justamente La locución De Cristina Estamos hablando Creo yo De unas 100.000 A más 120.000 190.000 Personas Que va a haber hoy Allí en el Teatro Argentino De La Plata Tony Gran operativo Gran Hablábamos fuera De micrófono Javier Que el operativo Iba a ser muy importante Bueno Eso también Es así Tiene que ser así Y fíjate Que nos está costando Por ejemplo Tomar contacto Ahora con Juan Martín Ramos Padilla Que está En la autopista La Plata Buenos Aires Yendo Para hacer la transmisión La transmisión La idea Es arrancar A las 4 de la tarde A las 16 horas Ya estaríamos Transmitiendo Desde El Teatro Argentino De La Plata La transmisión Especial De Radio Caput Que si todo sale bien Va a arrancar A las 4 de la tarde Y finalizando Cuando termine El acto Justamente ¿No? Así que bueno En ese sentido La expectativa Es mucha Y nuestros oyentes Me los imagino Con esos Nervios A flor de piel Propios De los grandes Acontecimientos ¿No? De los grandes Acontecimientos En 5 minutos Lo tenemos A Padilla A Padilla Ya para que nos cuente Cómo está la cosa Está llegando A la ciudad De La Plata Usted vio Tony Que llega A la ciudad De La Plata Baja de la autopista Y inmediatamente Tenés Tolosa Y justamente La Morocha Es de ahí Es de Tolosa ¿Eh? Y después Pasás Y te metes Ya rumbo Al centro De La Plata Donde está El Teatro Argentino Magnífico Teatro Argentino Uno de los mejores Teatros Que tiene Nuestro país Y que además Ha sido remozado Ha sido Refaccionado Se inauguró Hace poquito Lo inauguró El gobernador Kicillof Con la Titular Del Instituto De Cultura Bonaerense Con Florencia Seintut Inauguraron La sala Ginastera Y hoy Cristina Va a estar allí Pero bueno También por supuesto Los oyentes Les dejan Sus mensajes A nuestra Lidereza Al 11 3 205 8813 11 3 205 8813 En una jornada Donde el Blue Está tranquilo Por el momento El dólar Blue 4.67 ¿Habrá parado La corrida Sergio Tomás Taza Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput Cristina No puedo creer Que te esté mandando Un mensaje de audio Yo creo Yo creo en vos Yo te votaría Solo eso Pero entendería Que no quieras Volver a participar Lo entiendo del corazón Gracias por todo Soy Laris Hola Cristina Soy Ofelia De Capital Sufriendo Este gobierno Te valoro Te respeto Te amo Me encantan Los ovarios Que tenés Este No tengo Ni la milésima Parte tuya Y te mando Todas las fuerzas Para seguir así Como sos Abrazo Cristina Sos Una de las La única estadista Que me da esperanzas En este momento Las otras están verdes Mucho ánimo Fuerza Te quiero Presidenta Mónica De Balvanera Querida Cristina Quiero decirte Que soy parte Del pueblo Que te ama Que te admira Y que fundamentalmente Nuestro país Te necesita Graciela Gómez De Tapalqué Buenos Aires Soy Analia Durquiza Simplemente decir Que necesitamos Dirigentes Como Cristina Que están Un paso Más adelante Del resto Y que pueden ver Y proceder Con claridad Sobre los temas Hola Cristina Te mando Este mensaje Desde Madrid El pueblo Te necesita Sos la única Que puede Salir adelante Y sacarnos A todos Adelante Gracias Hola señora Vicepresidenta Soy Valentina Jard de la Pampa Un abrazo De parte De mi papá Juan Jorge Jard Que 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 esté Muy bien De sus compañeros Andalucía de la Pampa El K Y bueno Que todo salga Muy bien Señora Vicepresidenta Vicepresidenta Y un abrazo A la compañera Ofelia Abra Hasta luego Soy César Desde Italia Aunque soy de Buenos Aires Aguante Cristina Aguante Aguante compañero Y sobre todo Siga con su claridad Y su compromiso Hola Cristina Bien bien Ahí estaban los mensajitos Para la brocha En esto que es Crispación de multitudes Hoy en un día Muy muy especial Porque por supuesto Estamos todos atentos A lo que va a ocurrir Dentro de un rato No más Allí en la ciudad De la plata En el teatro argentino Con la presentación De Cristina Fernández De Kirchner En esta charla especial Donde además Va a estar Dejando inaugurado El Este Instituto El instituto Así lo podríamos llamar El instituto De la escuela nacional Justicialista Donde se va a trabajar Justamente Los futuros cuadros Los futuros cuadros Van a estar allí Formándose Es muy necesario Indudablemente esto Pero vamos a hablar Con Juan Martín Ramos Padilla El director De la casa Que ya está yendo Rumbo al teatro argentino De la plata No sé Si estará todavía Por la autopista Buenos Aires La plata ¿Cómo andás Juan Martín? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Javier Vicente ¿Cómo estás? Te cuento Estoy en la esquina De 10 y 51 En la ciudad De la plata Hemos llegado Ya estoy justo En una de las esquinas Del teatro argentino Te cuento Muchísimo Muchísima Seguridad Un despliegue Muy muy importante Y por supuesto Ya en las distintas esquinas Ya empiezan a Llegar No te diría Las organizaciones Sino Partes de las organizaciones ¿No? Empiezan a colgar Algunas banderas Empiezan a Copar determinadas esquinas Para ir viendo Dónde se va a ocupar Cada quien Porque claro Se espera que Si bien Cristina Va a hablar dentro Del teatro Todo lo que es El contorno Todos los alrededores Del teatro Se copen Por miles Y miles de personas Que en este momento Se encuentran camino A la ciudad De la plata ¿No? Así que Grandes magnitudes Sí Me contaban Que unas 30 pantallas Gigantes Se van a instalar En las afueras Del teatro argentino Para que la gente Para que la concurrencia Este Pueda seguir de cerca La locución de Cristina ¿Cómo estaba La autopista? Porque Por ejemplo Tomamos contacto Con unos compañeros Que salieron de San Martín Iban en 12 micros Rumo a San Martín ¿Viste muchos micros? ¿Viste mucha movilización? Bueno, mira Nosotros Arrancamos temprano Para acá Es decir Habremos llegado Hace una media hora Este A la ciudad de la plata La autopista Venía bárbaro Estamos hablando Recordemos que En su momento No sé si te acordás Durante el gobierno De Daniel Scioli Se hizo el tercer carril En la Autopista Buenos Aires La Plata Con lo cual Es una Autopista En la cual Se circula Y hoy Este A esta hora Temprano Se podía llegar Sin mayores dificultades Seguramente A medida que se acerquen Las 4, 5, 6 de la tarde Se complique Un poco más Pero bueno El clima acompaña Este Ya obviamente Han llegado también En algunos carritos Con choripanes He visto Como decías vos Algunas pantallas gigantes En algunas de las distintas esquinas Y bueno Por supuesto Para tener en cuenta Radio Caput Va a estar Transmitiendo Desde la esquina De 10 y 51 Y algunos estaremos Adentro del teatro Argentino Llevando adelante Toda la previa Conversando con Este La gente Distintas Este Personas Que Vengan A la actividad Y bueno Por supuesto Después transmitiremos También el discurso De Cristina Que bueno Que bueno Juan Martín Entonces A las 16 horas Estaría arrancando La transmisión especial De Radio Caput Juan Martín Así es Así es En este momento Bueno Hemos venido con Juan Cruz Este Conductor de Hay Alarga Y hemos venido Con el chino Román Este Que ya en este momento Está conectando Algunos cables Hemos venido con Nuestro Este Generador De Electricidad Así que bueno Trajimos una mesita Que nos regaló Ebe de Bonafini En su momento Una mesita Muy liviana De una madera Sencilla Que tiene pintado El pañuelo De las madres Y que bueno Además de ser una linda mesa Es cómoda Porque es portátil Así que la trajimos Para acá Y bueno En eso estamos Que bueno Que bueno Bueno Juan Martín Queríamos tener una pincelada De cómo se está viviendo La previa Y a partir de las 16 horas Entonces la transmisión especial De Radio Caput Desde el Teatro Argentino De La Plata Con todo lo que acontezca allí Va a ser una verdadera fiesta No tengo dudas Eh Sin ninguna duda Sin ninguna duda Bueno Muchísimas expectativas ¿No? Como cada vez que Habla Cristina Fernández De Kirchner Y en estos días La expectativa es mayor Porque claro Faltan 58 días Para el cierre De listas Este Igual no te entusiasma Es probable que haga Algunas anuncios hoy Pero bueno Viste Al menos uno espera A ver si Algún indicio O algo de esto Que le vamos a cantar Cristina Presidenta No cabe ninguna duda De eso Que estés segura ¿No? Que le vamos a cantar Cristina Presidenta Juan Martín Claro Por lo menos veremos Si cuando cantamos Eso pone cara de póqueros Vos alguna sonrisa Bueno Juan Martín Desde las 4 de la tarde Entonces Que sepan los oyentes Vamos a estar en vivo Y en directo desde allí Gracias Juan Martín Ramos Padilla Te mando un abrazo grande Bárbaro Ahí estaba El compañero Colega y director De esta menemelita radio Juan Martín Ramos Padilla Que desde las 16 horas Ya va a estar instalado Ahí En el Teatro Argentino De La Plata En esta transmisión especial En vivo Y en directo Vamos cerrando Querido Tony Porque yo también Tengo que emprender El viaje Hacia la ciudad De las diagonales La ciudad De Don Pero vos a las 4 Partís Si claro Tengo que hacer Algunas cositas antes Da un título De independiente Santiago Marotea Doscientos millones Santiago Marotea Los va a robar a todos Santiago Manotea Santiago Manotea Cinco por ciento Dice que cobra Te imagina Que se lleva En veinte millones Un millón ¿Cuánto facturó ya? Doscientos millones lleva Y bueno ¿Y cuánto es el cinco por ciento? Cinco palos Ya se llevó cinco palos Manotea Mirá si no es negocio Tony ¿Eh? ¿Qué gire lo de independiente? ¿Qué votar? Negocio va a ser Que Cristina diga Voy a ser presidenta Y que lo sea Eso va a ser negocio Para todos los argentinos Por supuesto que sí Si ella se candidatea Lo va a ser Quedate tranquilo Nos vamos Quedamos con mensajitos De los oyentes Para Cristina Y como siempre Por supuesto Este tema Que es todo un símbolo ¿Eh? Un símbolo De lo que para nosotros Representa nuestra líder Avanti Morocha Empezamos de golpe Nos saboreamos de prepo Como salidos de un cuento de amor Vos tenías de un viaje En mochilas cansadas Yo bateaba veranos Sin sol Y en el escolazo De los besos Cantamos bingo Y así andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arriba Morocha Que nadie está muerto Vamos a cundiarle A esta vida marreta Un ramo de sueños Avanti Morocha No suele tanto No tires la toalla Hasta los más mancos La siguen remando No tires la toalla Hasta los más mancos Nunca dejo que un ángel Haga un nido Haga un nido en mi almohada Como los fantasmas Como los fantasmas del recuerdo Salen de noche a patotear Vos andas descalza Y en puntas de pie Arriba Morocha Que nadie está muerto Vamos a cundiarle Vamos a cundiarle A esta vida marreta Y hasta los más mancos Es tan fácil perderse En las calles del miedo No me sueltes la mano Mi amor Mi casa es un desastre Sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro Estoy extrañándote Arriba Morocha Nadie está muerto Vamos a cundiarle A esta vida marreta Un ramo de sueños Avanti Morocha No nos suele tanto No tires la toalla Hasta los más mancos La siguen remando No tires la toalla Hasta los más mancos Arriba Morocha Avanti Morocha Arriba Morocha Avanti Morocha Arriba Morocha Arriba Morocha Arriba Morocha Arriba Morocha Es la flor más bella Baila, vagando por las estrellas, ya más que el sol, baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma, parece flotar, ella es de la tierra. De mujeres divinas, ella es argentina, como ella no hay. Si llegara a besarte con su boca de fuego, tu loco deseo, te haría olvidar todas las tristezas y crueldades del mundo, en un solo segundo de felicidad. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Ella es la flor más que el sol.